Buenas noches, bienvenidos a esta edición número 7 del Festival Francisco Nieva. Como sabéis, ayer inauguramos con el pregó de nuestra querida Rufilón en la Plaza Mayor. Y hoy es una noche muy, muy especial porque tenemos con nosotros a una actriz entrañable, y también queridísima por el público de San Clemente, por todos los aficionados al teatro. Y vamos a hacer en primer lugar su premio, el premio a la trayectoria. Y invito a subir al escenario a nuestra alcaldesa Chavo Sevillano, que os va a dar la bienvenida, va a decir unas palabras. Y después continuamos con esta pequeña palabra. Gracias. Buenas noches a todos los asistentes. Esta noche, 12 de mayo, le va a marcar a este temático festival de Teatro Regional Francisco Nieva, a nuestro bello municipio y a este auditorio. Al contar por la presencia de una mujer en mayúsculas. Actriz y artista, icono en la historia del teatro, cine y televisión. Que a muy temprana edad, ya nos rega a los grandes cualidades y talento profesional. Es un privilegio que María José Boyares aceptara venir a visitarnos, poder contar con su presencia. Ser parte de este séptimo festival de teatro regional Francisco Nieva. ¿Quién nos iba a decir que en esta mágica noche la iba a protagonizar un hada de las artes escénicas con el nombre de María José Boyares? La magia existe. Yo siempre he creído en ella. Era inmensable que esta emblemática mujer viajara a nuestro municipio trayendo como único equipaje su varita mágica, denumbrando belleza, cultura, arte, trabajo, valentía y esfuerzo. Mucho esfuerzo en el recorrido de su vida personal y profesional. Gracias a la magia que cobija, nos ha hecho percibir con cada interpretación que ha representado los más bellos sentimientos y un profundo respeto a las artes escénicas que representa. Por ello, y muy merecido, esta noche María José Boyares va a recibir el premio Nieva a la trayectoria que conmemora una vida dedicada y entregada a los demás. Todo artista que sube a un escenario lo hace con un único fin, agradar y llegar al alma del espectador. María José Boyares ha cumplido este objetivo. Nos ha hecho reír, llorar y soñar. Y ante todo, sentir. Muchísimas gracias, María José, por todo lo que nos has entregado. Por estar esta noche aquí, a pesar de estar un poquito, pero que no se le nota, porque tengo una energía resentida, enlazando por una bronquitis que acaba de... que la ha causado hace poquito tiempo. Gracias de corazón y enhorabuena por este merecido premio a toda tu magnífica carrera profesional. Permíteme, María José, terminar mi intervención dedicándote a una frase de nuestro gran poeta y dramaturgo, el gran calderón de la barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Muchas gracias, María José. Quiero la palabra. Gracias, alcaldesa. Bonitas palabras, quédate aquí. Quédate aquí, que te necesito. Bien. El festival Francisco Nieva tiene el honor de conceder su premio Nieva a la trayectoria a una actriz de reconocido prestigio, tercera generación de una sala de actores y actrices fundamentales en el oficio. Ella es María José Goyanes, una actriz que se hizo a sí misma, que pisó por primera vez un escenario siendo una niña y ya nunca se bajó de él. De familia con larga tradición artística, antes de cumplir los 15 años ya había debutado en el cine y en la televisión. En el teatro, su debut fue junto a José María Rodero en el Caballero de las Escuelas de Oro. Su pasión por el teatro le hizo formar su propia compañía desde muy joven, junto a su amigo, el también actor Emilio Gutiérrez Cava. Y olera de un teatro comprometido, es reseñable el escándalo que se montó en España con motivo de la representación de la obra Ecus, en 1975, en la que María José Goyanes compartía escenario con José Luis López Báctez y Juan Rigó y aparecía parcialmente desnuda por primera vez en la historia del teatro español. Fue un momento delicado en el que la actriz mostró una valentía y una determinación envidiaves y que luego sirvió a muchas mujeres como símbolo de la reivindicación de los derechos de la mujer. En el cine rodó su primera película, Un rayo de luz, de 1960, junto a Marisol, y algunos títulos más en aquella década. Su presencia en televisión ha sido más intensa, con decenas de intervenciones en espacios dramáticos, como Studio 1, Manuela, destacando su doña Inés, Don Juan de Norio, o Paula en Tres Sombreros de Copa. Más recientemente ha participado en series como El Olivar de Atocha, Yo una mujer, Yo soy vea, Hospital Central, O Amar es para siempre. Aunque su gran dedicación han sido las tablas, y es al teatro al que ha dedicado su vida y su trabajo. Así hemos podido verla en los escenarios de toda España en actuaciones memorables, como la que recordamos de hace unos años, a la que asistimos un grupo de salud y benditos, con el cielo que nos tienes prometido, de Ana Diosdado, en la que daba vida a una inconmensurable Santa Teresa de Jesús, como pocas he visto, y que quedó en la retina de todos los afortunados que pudimos disfrutar. Actualmente me gira con la obra La Dos Enamorados y con un recital de mujeres que ella misma dirige. María José Boñanes es el vivo ejemplo de talento, forjado a base de trabajo, dedicación y constancia. Este mismo año me han otorgado el premio Teatro Rojas de Toledo y varios más por su papel de Ediria Pardo Baján y en Galdós Enamorados. Una mujer que derrocha talento, humildad y simpatía, y que ha sido encantadora y amabilísima desde el momento en que le propusimos el premio, poniendo todo de su parte para estar hoy entre nosotros, recogiendo este merecido premio Nieva a la trayectoria. Recibamos con un caluroso aplauso a María José Boñanes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por todas las palabras que habéis dicho que son excesivas, porque yo soy una curranta desde muy pequeña, pertenido a una sada. Yo soy la tercera generación de actores. Mi hijo y mi sobrino son la cuarta generación. Por parte de mi madre, mi abuelo era un grandísimo actor. Trabajo con Margarita, trabajo con Margarita, trabajo con Margarita Chircu, y en fin, de ahí nos tiene un poco el grado de locura para dedicarnos a esta profesión tan inestable, tan difícil. Y aunque lo crea la gente que es mi trícola y que estamos siempre... Pues no, no es verdad. La mayor parte del tiempo nos la pasamos o trabajando o sin trabajar, hechos polvo, pensando cuándo va a ser la próxima, ¿no? Entonces, no obstante, es una vocación y, como tal, pues amamos profundamente el teatro, fundamentalmente, que es la madre de todo lo demás, ¿no? Y, en definitiva, la interpretación, porque también yo eché los dientes, como quien dice, en Televisión Española. Yo empecé muy temprano, mi primer programa fue con nueve años, e hice muchos estudios unos, incluso a los doce tenía un programa de niños que se llamaba Casa de Muñecas y que era semanal y me lo pasaba fenomenal haciéndolo. Entonces, he hecho de todo. He hecho este programa de divulgativos, hablando del filamento de las bombillas, cosa que no entendí jamás, pero que aprendí maravillosamente para explicarlo muy bien. Pero en Televisión hacíamos absolutamente de todo y de diversas maneras. Como no había tanta tecnología, hubo un momento en que robábamos cosas fuera y luego las robábamos cuando salían en directo. Fíjate qué peligroso, para estropearlo del todo, ¿no? Podría haber sido, pero hacíamos ese tipo de cosas. Hasta se nos caían los decorados encima, a veces, porque íbamos muy deprisa y habíamos los decorados en el Paseo de La Habana, en Madrid. Y entonces, pues, yo recuerdo que Pineda es la planta, como Paz Morán, supletando el decorado y con la tarde que nos tocaban cosas. Claro, era dificilísimo estar a dos bancas, porque lo que teníamos era un miedo, pero, de que todo se piera abajo y nos piera a nosotros. Y entonces, han pasado cosas graciosísimas, porque eran directos, y entonces, pues, te contabas un poco como la niñida, porque era directo, si la gente lo estaba viendo en ese momento, pero, entonces, porque ahora yo era un pequeño recargo, porque era una delgrafia, pero antes no, antes era morir. Era como tirar cada vecina sin red. Y, bueno, pues, eso, que esa profesión la quiero profundamente, entonces, tiene un poco mérito todos esos guiobos, las guiobos que habéis dicho de mí, y lo único que intento cada vez que salgo en escenario, cada vez que me pongo delante de una cámara, es ser lo más, pues, eso, lo que dije en la entrevista que me hizo para este periódico de aquí, lo más sincera posible, y no fingir. Yo creo que la interpretación tiene que ser desde las tripas, ¿no? Tiene que ser orgánica, tienes que sentirlo, porque si no estás haciendo pantomima, estás haciendo farsa, estás haciendo otra cosa, ¿no? Y, bueno, disfruto mucho de mi profesión, y premios como este, que además de llevar el nombre de Francisco Nieva, con el que tuve el placer de trabajar, pues, es todavía mucho mejor, porque él era un genio. Y cuando yo le conocí, solo hacía escenografía. Bueno, le escribía, pero todavía no había empezado a estrenar mis obras. Entonces, era un maravilloso, era un artesano. Él hacía, o sea, él encargaba el decorado y las paredes, quizás, y lo unían, pero luego ya el acabado de pintura, de todo, de unas gasas preciosas, que había un espectáculo que hicimos, de ocho cuentos de Chekhov, pegaba, recortaba fieltros y los pegaba, entonces aquello por la luz hacía como otras sombras. Bueno, era un artista en todos los órdenes, ¿no? Y luego hizo todo el escenario, todos los elementos que salían en el escenario eran de madera recortada. O sea, que las sillas eran unos sombras que servían, unos servidores de escena ponían, y entonces tres puntos con un respaldito que no podíamos utilizar, pues era un sofá de la época y tal, y luego hasta un gato que me acompañaba en uno de los cuentos, era una pedra de madera recortable. Hizo dentro de un mueble, metió un guiante, niñito, y yo tocaba en un momento determinado una melodía. Todo eso lo hacía él en su casa y lo traía, y, o sea, él no se fiaba de encargar las cosas, él quería dejar siempre su impronta y era un genio, porque lo hacía como nadie. Hizo aquí los vestidos que diseñó para ese espectáculo, tanto los de hombre como los de mujer, pero ahora lo de los míos nunca me he sentido más segura, nunca me he sentido mejor, más favorecida que cuando me los hizo él, porque además nos entendimos maravillosamente. He vivido tertulias en su casa hasta las seis de la mañana, contando unos cosas y descubriendo todo ese mundo mágico que él tenía en su casa, o sea, tenía como un robot que se hizo del siglo XVII, o sea, cosas muy ecléticas, unas mentiras muy graciosas, y cuadros por los suelos que había estado haciendo el día anterior, o sea, era como un mundo de magia y de inspiración y de creatividad. Entonces, recibir un premio que lleva su nombre, pues es un doble premio. Y además estoy muy contenta de estar en este pueblo, que me parece que tenéis una sorpresa inmenorable, de tener una altandesa como esta, que se conoce a todos y cada uno de vosotros, que está tan pendiente de que todo funcione, y bueno, esto es por dudar, exactamente, ¿no? Y bueno, quiero dar las gracias a Teresa, que además me parece que es admirable todo su trabajo, y que además es dramaturga, y que además es profesora de teatro, y es una mujer de teatro, es una mujer de renacimiento. Y entonces, me encanta haberla conocido y estar aquí de su mano, me encanta estar con la concejala de cultura, la primera menina, que también me han contado tantas cosas maravillosas, y en fin, me parece invidiable todo el entramado que está en este momento por aquí, y todas las personas a las que he conocido. Me parece que si todos los pueblos funcionaran de esa manera, sin ir a tantas asociaciones para hacer cosas, para crear, para tener un lugar donde crecer y ser mejor, pues esto iría mejor en este general, en el mundo. Entonces, creo que tenéis mucha suerte, y que es una ciudad muy agradable y muy hermosa. Gracias por todo, Sergio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, María José, alcaldesa, concejala. Gracias por estos momentos extrañables, por estas anécdotas tan divertidas. Y ahora os voy a presentar la obra de esta noche. No vamos a extendernos más, porque es una obra densa, es una obra larga, y no voy a extendernos. Solo os diré que Calíbula de Albert Camus, obra que vamos a ver a continuación, es la historia de un suicidio superior. Es la historia del más trágico y más humano de los errores. Creerse un dios superior a los mortales. Vamos a ver la espiral de violencia y de locura a la que el emperador romano Calíbula llega tras la muerte de Trusila, su hermana y amante. Un hombre borracho de poder, que como todos los tiranos de la historia, es el ejemplo del trastorno y la maldad gratuita, esa que hoy sigue provocando guerras y sufrimiento. Reslademos su historia a hoy e intentemos entender qué mueve a los hombres hacia la crueldad y la locura. Intentémoslo. Tal vez nos ayude a comprender el presente, porque hoy hay muchos tiranos como Calíbula, que provocan desastres horribles que estamos viendo todos los días. Sin más, os dejo con CreaEscena Manzanares y con la obra Calíbula. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.